Vamos a realizar un repaso rápido de la interfaz de OpenBitLayout. Conoceremos cómo está estructurado el programa y cuáles son sus principales funciones. En el área central podemos visualizar y trabajar en las láminas de nuestro proyecto. En torno a ella se organizan las diferentes herramientas. Comencemos por la parte superior de la interfaz, en la que se encuentra la barra de herramientas principal. Está dividida en varios bloques. Plantillas, estilos, elementos de dibujo, acotación, organización y edición. En el bloque plantillas creamos e insertamos las plantillas para nuestras láminas. Es aquí donde podremos añadir el cajetín del plano y otros elementos preconfigurados. En el bloque estilos controlamos las propiedades de visualización e impresión de las líneas, textos, rellenos y cotas. En el bloque elementos de dibujo encontramos las herramientas de dibujo como línea, arco, polígono, elipses, rectángulos, textos, etiquetas y tablas. También nos permite incorporar escenas 3D a partir de un modelo BIM, insertar ficheros externos y gestionar símbolos de usuario. El bloque acotación nos ofrece herramientas de acotación lineal y superficial. En el bloque organización podremos modificar el orden de visualización al superponer unos elementos sobre otros en nuestra lámina. A continuación, las herramientas del bloque edición nos permiten sustituir textos y editar, modificar, borrar o agrupar el resto de elementos. También permite mostrar u ocultar las incidencias producidas. Por último, es importante destacar el apartado BIM Server Center en el lateral derecho de la interfaz. Pulsando el botón correspondiente podemos actualizar el modelo BIM y exportar la información al proyecto alojado en la plataforma colaborativa BIM Server Center. Pasemos ahora a la pequeña barra que se encuentra en la parte superior de la interfaz. Esta barra, común en toda la suite de CIPE, permite gestionar las opciones de visualización. Zoom, captura, acotar o introducir cada elemento o forzar la ortogonalidad. Continuemos con la descripción del panel lateral izquierdo de la interfaz. Desde aquí, podemos crear y gestionar las láminas de nuestro proyecto y organizar los elementos en capas. La sección láminas se utilizará para definirlas, crearlas, agruparlas, reordenarlas, configurar las propiedades de las cuadrículas e imprimirlas en diferentes formatos. En la sección capas gestionamos los elementos de la obra, organizándolos según lo necesitemos. Podemos añadir capas, bloquearlas y controlar su visualización. Finalmente, desde la sección visualización controlamos cómo se visualizan los elementos en pantalla. En la parte inferior de la interfaz hay otra pequeña barra donde se describe el siguiente paso que hay que realizar con la herramienta seleccionada. Servirá como guía para orientar al usuario en el empleo de las distintas herramientas. Algunos paneles de edición del programa son dinámicos. Estos paneles nos permiten editar el elemento en tiempo real. También existen paneles de edición estáticos donde hay que introducir primero los datos del elemento y luego pulsar aceptar para conseguir que los cambios se vean reflejados en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!